Franco, este güey siempre ha sido mamón, como le ha faltado la fama. Claro. Platicó en el programa con Franco, le pregunté si alguna vez se le había subido o andaba mamón o así, y me dijo que sí, como todos nos ha pasado en algún momento. Y le digo, ¿cómo te diste cuenta? Me dijo, Checo, llegó y me dijo, compadre, andas todo el tiempo cagado. Y me di cuenta que sí, porque me cago en el comentario. Pero, ¿cómo alguien de ese nivel, que es el director de la empresa, porque no solamente es el comediante, es el director de una empresa, güey? ¿Cómo agarras los huevos para decirle, compadre, la estás cagando? Porque es mi amigo, güey. O sea, yo, hay un gran respeto por Franco por lo que es, pero somos amigos, y creo que a un amigo se le puede decir. O se le debe decir. Y vaya, el trato con Franco siempre ha sido así. Sí, obviamente, hoy cambié las cosas y él mismo se ha dado mucho a respetar. Pero, de repente, lo agarré un día, oye, compadre, fíjate que yo estoy notando esto. Este, ahí te la dejo, ¿no? Y es que empezó el tema porque yo lo veía como deprimido. Un día en un viaje, este, íbamos, me parece que a Guarajara. Íbamos a dar un par de shows para gente importante, ¿no? Y le digo, oye, güey, te noto deprimido y te noto cagado. Sí, pues es que traigo asuntos, ¿no? Y estás revisándolo, ¿no? Pues sí, es que yo te noto esto. Un día, es que hay una anécdota muy padre, el pájaro, uno se lo conoce que es en la tumba. Ajá, claro. Él le dio chamba cuando estaba joven. Un día, Franco hace un disco que se llama Fe y lo estrena ahí en la tumba. Y el pájaro dijo, me dio mucha risa, dijo, Franco, este güey siempre ha sido mamón. Más de la faltada fama. Claro. Sí, sí, sí. Y me dio mucha risa. Siempre hablado así. Hay unos que somos mamones de toda la vida. Ajá. O parecemos. Ajá. Porque también es más, más como... Creo que lo de Franco, en ese sentido, es más como... Como una barrera para que no sobrepases... Sí. A que sea mamón, porque es una buena persona, güey. Sí, no es un tipo generoso, es muy buena persona, ha hecho cosas que nadie sabe a favor de otras, que es un tipo generoso. Pero creo que, de cierta forma, a lo mejor, él venía de una ciudad donde a lo mejor fue muy buleado. Lo he platicado en los shows, fue muy buleado y siempre es una barrera como no te metas porque... Es un filtro. Sí. Como protección. Porque es un cabrón bien sensible. O sea, a pesar de que sea... Digo, un cabrón que escribe un show y escribe canciones, tiene una sensibilidad muy, muy a flor de piel. Y qué bueno que estás en ese punto de que le puedes decir las cosas como son. Sí. Y él también. ¿Cuál fue la mejor pedo rea que te ha puesto? Porque tuvo que haberte regañado alguna vez. Bueno. Sí. Un día... Pero este fue un malentendido, cabrón. Franco no regaña. Bueno, a mí nunca me ha regañado, sino me dejó de hablar. Íbamos a una gira, fuimos a Hermosillo. Y termosearon. Y me amusearon. Chiste. Chiste. Entonces, nos dice uno del staff, yo que anda con Franco, dice, no, güey, lo que pasa es que unos amigos van a ir por él y se vaya a comer. O sea, no estamos invitados. Fue lo que pensamos. Pues vámonos a comer, fuimos a comer. Y tenemos un grupo de WhatsApp. Dice Franco, raza, no coman. Este, porque vamos a ir a comer con mis amigos. Yo le dije, pues ya estamos comiendo, güey. Pero todo era de broma y madreada. O sea, si me dices, pues vamos, ¿verdad? Ya estamos comiendo y la chingada, yo ando bien lleno y no va a comer. Pero todo era madreada. Entonces, yo creo que obviamente se sintió despreciado. Pues váyanse mucho, no sé qué. Total, llegamos al cuarto. Oye, Franco, ¿qué pedo? No, 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 ya. Ustedes, este, ya se acabó el crédito de la invitación. Espérame, güey, pues no, 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 no. Y apenas se va a decir, oye, es que nos dijo este idiota, güey, que no. Que no estábamos invitados. Que no estábamos invitados. Tal, ya no hubo chance, no. Bueno, pues vámonos. Entonces, ya fueron a comer. Y normalmente vamos bromeando del hotel al bar o al teatro. Y decía, él estaba en su pedo, ¿no? Oye, Franco, esto. No, sí. Acabo, sí, sí está. Sí está cagado. Sí está emputado. Y me dio mucha risa porque nos tocaba un palenque en Nogales. Que el sonido estaba del culo. Entonces, abre, checo. Normalmente, pues ya te vas ganando un lugarcito y yo ya segundo o tercero, ¿no? Abre, checo. Ay, güey, pues dije, sí está enojado. Sí, o sea, eso es castigo. Sí, cabrón. Total, abro y el sonido del culo. Pero también, por otro lado, a mí ya de repente me soltaban en dos, tres lugares porque de cierta forma se acaba el hecho de adelante, güey. Por medio de experiencia y pues espérense y no se escucha. Pues si están hablando menos, sacaba dos, tres pendejadas y que amaba a la gente. Entonces, este evento era así. Entonces, abrí y medio pude a la gente controlarlo, ¿no? Llegamos al hotel, no me hablaba, güey. Llegamos al avión, no me hablaba. Total, le dije, no, pues ya. Y me parece que me tocó darle ride a él del aeropuerto a su casa. Ya le dije, oye, güey, traigo mi carro. ¿Te vas conmigo? Sí. Ten para la gas. Y eso fue domingo, el martes nos juntamos. Y ya más tranquilo, ya le dije, oye, güey, fue mal entendido. Pues es que yo les dije, desde no sé dónde, le mandé un mensaje. Le dije, aquí está, güey, no mandaste ningún mensaje. Si hubiéramos sabido, güey, pues íbamos a comer gratis, güey, con tu camarada. Y aparte carne de Sonora, güey. Fuimos porque nos dijo este idiota, y pedale el cabrón este, de que nos avisó que iba a decirte solo, güey. Tal, ahí quedó. Y esa es la única vez que, pero conmigo es, no te hablo para no llegar al choque. Para no llegar a broncas. A broncas. Exactamente. Es la única vez que me acuerdo que es como pedoreada. Pero a mí siempre me ha respetado mucho el blanco. Y yo a él, obviamente. Sí, por supuesto.